Para comenzar con nuestra transformación de falda pantalón vamos a calcar nuestros dos moldes, tanto el delantero como el trasero, sobre una línea de margen escuadrada. Cada paso que realicemos van a ser iguales tanto en el delantero como en el trasero, entonces vamos a trabajarlo en uno y al mismo tiempo lo vamos a replicar en el otro molde. Ubicamos el vértice de nuestro tiro, donde intersectan las líneas de tiro y entrepierna y bajamos tres cuartos. Ya que tengo la marquita colocada en ambos moldes voy a asignarle el número uno. Después voy a sacar esos mismos tres cuartos desde el punto número uno hacia la izquierda. En ambos moldes. Entonces a ese punto le vamos a asignar el número dos. Ya que tenemos ubicados nuestros puntos número dos, vamos a afinar nuestro tiro con curva francesa de manera que ahora llegue hasta ahí. Esto lo hacemos para hacerlo un poquito más grande ya que la falda pantalón pues es más amplia que un pantalón normal. Entonces colocamos nuestra curva francesa ubicando la graduación en la que está afinada ya nuestro tiro. Y en donde nos coincida con el punto número dos, afinamos. La línea debe quedar degradada totalmente con la que ya tenemos previamente. Del otro lado hice lo mismo. Ubiqué con mi curva francesa el tiro hasta llegar al punto número dos y degradé la línea. Esta es mi nueva línea de tiro. Ahora, desde el punto número dos vamos a escuadrar totalmente hasta la línea de margen. Ya que tenemos todas las líneas marcadas, ahora sí podemos fortular nuestro molde. Es una transformación muy sencilla y sin embargo, como en todas, no es establecida. Esta es una amplitud opcional, entonces podemos darla un poco más amplia, como en la transformación de la falda línea A, en donde podemos aplicarla hacia los lados y ya solamente afinar los largos. Pero normalmente esta es la medida estándar de una falda pantalón. Así es como queda el contorno. La línea de la entrepierna, tiro, cintura, costado. Totalmente en recto. Lo mismo en el molde delantero. Entrepierna, tiro, cintura, costado. Y el largo. Ya solamente vamos a aumentar costuras. ¿Qué es la siguiente? Tres octavos en la parte de arriba o un centímetro. En el tiro lo mismo, en los costados lo mismo. Y en la parte de abajo para el dobladillo una pulgada. Aunque puede ser menos dependiendo del material con el que trabajemos, pero normalmente una pulgada es lo que se le da en dobladillos a los pantalones. De esta manera terminamos nuestra transformación de pantalón a falda pantalón.